Estados Unidos corta la multimillonaria ayuda en materia de seguridad a Pakistán. La administración Trump ha anunciado que suspende la entrega de cientos de millones de dólares al gobierno de Islamabad hasta que éste actúe de forma clara contra el terrorismo. Escuchamos a la portavoz del Departamento de Estado. Hasta que el gobierno pakistaní tome medidas decisivas contra grupos terroristas, incluyendo los talibanes afganos, que consideramos que están desestabilizando la región y atacando al personal estadounidense, Estados Unidos suspenderá todo tipo de ayudas de seguridad a Pakistán. Es el segundo tijeretazo al paquete de asistencia a Pakistán aprobado por el Congreso estadounidense en 2016. En agosto pasado, Washington ya cortó 255 millones de ayuda militar, una decisión ratificada esta semana entre mensajes de Donald Trump en Twitter, en los que acusaba a Islamabad de dar refugio a terroristas.